En realidad la edad biológica cada vez marca menos la vida de las personas. Yo creo que el tema de la tercera edad o del paso del tiempo de las personas ligadas a la edad está cada vez más superado. Afortunadamente, y desde finales de la década del siglo pasado, vivimos una auténtica revolución demográfica. El aumento de la longevidad es apasionante en los países sobre todo desarrollados. Las expectativas de vida van a llegar a los 100 años en este siglo, en el siglo XXI. Por tanto, el tema de la edad biológica cada vez va a condicionar menos nuestra vida. Siempre hemos tenido en cuenta el envejecimiento a partir de nuestra edad activa laboral marcada por las pensiones. El mercado laboral nos jubilaba a partir de los 65 años y pareciera que a partir de los 65 años las personas ya somos mayores. Pero eso ya es un dato administrativo, pero no marca la vida de nadie. Es decir, nadie se siente mayor por tener 65, por tener 70, por tener 80. Es decir, el envejecimiento es algo más subjetivo y tiene que ver con muchas más cosas que la edad biológica o cronológica. Y tampoco hay dos personas mayores iguales, como no hay dos mujeres iguales ni hay dos hombres iguales. Es decir, la edad es una circunstancia de las personas que está ligada a nuestro desarrollo personal y profesional, pero que no nos marca como personas, ni nos determina como personas ni como grupo social, afortunadamente. Yo creo que esa es una revolución demográfica que iremos viendo, viviendo afortunadamente a lo largo de este siglo XXI, de una manera muchísimo más relajada y heterogénea de como lo hemos considerado en el siglo XXI. Lo que sí ocurre en nuestra sociedad, y eso lamentablemente no ha cambiado, y ocurre en todas las sociedades del mundo, las sociedades avanzadas, menos avanzadas, más desarrolladas, menos desarrolladas, es que conforme vamos cumpliendo edad, vamos perdiendo derechos. No derechos legales, pero sí derechos de facto, en la práctica. Es decir, la gente nos considera menos porque somos personas mayores. Es decir, la edad está asociada tradicionalmente a estereotipos y prejuicios, a pérdidas. A pérdidas cognitivas, a pérdidas de salud, a pérdidas de capacidades, a pérdidas de habilidades. Y eso no siempre es así. Eso forma parte de los prejuicios y los estereotipos ligados a la edad. Y lo que tenemos que intentar, trabajar, combatir, pelear, para que los marcos normativos también cambien, y las personas tengamos garantizados nuestros derechos en todas las etapas de nuestra vida. Y la edad nos suponga también una caducidad en nuestros derechos. Pareciera que las personas, como los productos, caducamos con la edad, ¿no? Pareciera que ha llegado un momento, las personas caducan. Y también nos pasamos. Bueno, pues, esa imagen y esas ideas y prejuicios ligados a esta sociedad donde todo caduca, donde todo va muy rápido, ¿no? Tenemos que ir cambiándola, ¿no? Y las personas mayores, lamentablemente, sufren la discriminación por motivos de edad, que sufrimos todas, todas las personas que vamos cumpliendo años. Y, precisamente, el edadismo, esa discriminación que sufrimos por ser mayores, tenemos que ir combatiéndola con políticas públicas muy decididas. Bueno, yo creo que la tecnología, en general, facilita la vida de todo el mundo. Y también va a facilitar la vida de las personas mayores, claro que sí. El problema de la tecnología es que tiene que ser accesible, tiene que ser usable, y, además, todas las personas tenemos que aprender a utilizarla. No solo hay analfabetos digitales o tecnológicos mayores, hay personas analfabetas digitales o tecnológicas también menos mayores y jóvenes, ¿no? Es decir, yo creo que hay que hacer un proceso de aprendizaje. Y hay también un prejuicio al pensar que, simplemente, por el hecho de ser mayor, ya tienes una incapacidad de aprender. Hay muchos estudios científicos que hablan que las neuronas se regeneran, nunca terminamos de aprender ni de tener capacidad de aprender, ¿no? Y con la tecnología tampoco tenemos pérdida de capacidad para aprender a usar la tecnología. Entonces, lo que es muy importante es que hagamos una auténtica apuesta por la formación tecnológica y digital de las personas mayores, igual que en un momento determinado se hicieron esas aulas de alfabetización, cuando había bolsas de analfabetismo muy potentes en nuestro país, pues tenemos que hacer una política muy decidida para alfabetización digital, también para las personas mayores, sin dejar a las personas mayores atrás, para que esa falta de formación tecnológica nos impida el derecho a acceder, por ejemplo, a servicios públicos esenciales que se están digitalizando, ¿no? Bueno, es un gran problema social el de la barrera digital y en cualquier caso hay que hacer un esfuerzo muy importante para que las personas no pierdan ese tren tampoco de la revolución digital. Bueno, una cosa que tenemos que tener clara es que las personas mayores, que es un grupo muy amplio, estamos hablando que ya somos la cuarta parte de la población española, ¿no? Dentro de esta década pues haremos ya más o menos el 30% de la población, pues vamos a ser personas que nos vamos a mover mucho y hoy en día se mueven mucho las personas mayores, afortunadamente son muy ricas en tiempo, es decir, tienen más tiempo que la gente que está trabajando todavía en la vida activa en el mercado laboral, por tanto son más usuarias y consumidoras también de medios de transporte y de comunicación, por tanto el tren, todas las estaciones tienen que estar preparadas para poder atender también las necesidades de las personas mayores, ¿no? Y la comunicación es el transporte público, el ferrocarril, que es además un transporte muy amable para todas las personas, pues tiene que ser también accesible para las personas mayores y tener en cuenta solo algunas pequeñas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta los tiempos, hay que tener en cuenta la accesibilidad física, hay que tener en cuenta la señalética para que no nos perdamos en espacios muy amplios porque no hay indicaciones correctas que nos ayuden a situarnos bien en nuestra posición de salida, ¿no? Hay que hacer algunos cambios para que sea un medio de transporte amigable, accesible y muy usable para quienes son unos potenciales clientes, potenciales y reales clientes en la sociedad actual donde las personas mayores disponen de mucho tiempo y de muchas ganas de seguir haciendo cosas. Bueno, lo que nos cuentan las personas mayores también cuando acuden a nuestros servicios y a pedirnos asesoramiento es que tienen dificultades a la hora de adquirir billetes y se encuentran con máquinas que responden detrás de un teléfono. Yo creo que el tema de la compra de billetes tiene que ser accesible y tiene que ser fácil. Luego también cuando las personas van a la estación, pues tiene que haber una buena señalética. Normalmente las estaciones de tren son grandiosas y la señalética no siempre es muy adecuada, no solo para las personas mayores, nos pasa a todos y a todas, ¿no? Que a veces no está bien señalizado los andenes y los determinados servicios que tienen que usar, ¿no? Y luego hay un tema muy importante que tienen que tener en cuenta las personas, los ingenieros quienes diseñan las estrategias de comunicación de los trenes, que es los tiempos. Es verdad que los trenes tienen que ir rápido, que no puede haber retrasos, que tienen que tener su ritmo, pero a veces esas paradas con tan poco tiempo en cada estación hace que las personas se agobien, ¿no? Es como cuando tienes que cruzar un paso de cebra y resulta que el semáforo se nos coloca en verde y luego se nos coloca en rojo en 10 segundos, pues eso te genera una gran angustia, ¿no? Porque realmente tienes un riesgo importante. Pues con los trenes pasa un poco lo mismo, es decir, genera un poco de angustia el saber que si no te montas en 20 segundos, pues puedes perder el tren o te puede pasar algo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay que racionalizar los tiempos y sobre todo también contar con personas o con productos de apoyo que te ayuden también a tu movilidad si vas muy cargado, ¿no? Que también es otra de las cosas que cuando no tienes mucha capacidad de coger grandes pesos, pues también es importante tener en cuenta. Bueno, como decía antes, la longevidad es un gran éxito de la sociedad contemporánea. Vamos a vivir mucho más, por tanto podemos tener tiempos mucho más dilatados para hacer muchas más cosas. Se produce discriminación por razón de edad en todos los ámbitos, pero si hay un ámbito donde se produce una discriminación directa e indirecta por razón de edad es en el ámbito laboral. Lamentablemente el mercado de trabajo tiende a echarnos muy pronto, es decir, a partir de los 50 años parece que una persona ya está descualificada y tenemos que empezar a romper los prejuicios y los estereotipos ligados también a la edad que influye negativamente en el mercado del trabajo. Y las personas tenemos que seguir en el mercado laboral no solo hasta los 67 años, que es lo que marca la legislación laboral actualmente, sino hasta que nos consideremos útiles y consideremos que podamos aportar algo al espacio en el que nos movemos. Nunca somos viejos para trabajar, no quiero decir, las personas podemos seguir aportando muchas cosas. En cualquier caso, el despido obligatorio, o sea, perdón, la jubilación obligatoria está prohibida, afortunadamente, en países como el nuestro, pero de facto las empresas, el mercado laboral es muy agresivo y termina de expulsarnos. Y hay que hacer y hay que trabajar mucho para que las personas tengamos oportunidades a seguir desarrollándonos profesionalmente durante toda nuestra carrera. España, en ese sentido, es un país dentro de la Unión Europea de los que más déficit tienen en cuanto a legislación laboral y legislación igualitaria. Existen todavía muchísimas discriminaciones por razón de edad en la legislación laboral, que también hay que modificar, y sobre todo hay que cambiar mucho el espíritu, los valores y las relaciones laborales y los recursos humanos dentro de las compañías, porque se habla mucho de diversidad, de diversidad de género, de la inclusión de las personas con discapacidad, pero no se dice nada de la edad. Y las plantillas más productivas son aquellas plantillas que cuentan con trabajadores, trabajadoras de todas las edades, porque todos podemos aportar cosas y valores muy diferentes y muy complementarios en nuestra empresa, en nuestro lugar de trabajo. Afortunadamente, ahí tenemos todavía un amplio campo para recorrer. Bueno, envejecer vamos a envejecer todos y todas, ¿no? Lo que pasa es que envejecer bien significa tener más años de buena salud. Es decir, tenemos que tener en cuenta que vamos a vivir mucho, afortunadamente, eso es una gran alegría, porque incluso después de nuestra vida laboral activa vamos a poder tener una etapa larga para poder hacer cosas muy interesantes en nuestra vida y para poder desarrollar nuestro proyecto personal y profesional a lo largo de toda nuestra vida. Pero tenemos que vivir bien y con buena salud. Y eso significa, por un lado, cuidarnos desde el punto de vista de la salud, es decir, tener una buena alimentación, tener un ejercicio físico adecuado, pero también contar con el entorno adecuado para que nos permita vivir bien y vivir mejor a medida que cumplimos años, ¿no? Algunas cosas están en nuestra mano, como por ejemplo cuidarnos, cuidar nuestra salud, hacer una vida más o menos saludable, hacer ejercicio físico. Y por otro lado también, desde las políticas públicas, tenemos que garantizar que haya entornos de vida que también garanticen que las personas mayores tengan igualdad de oportunidades, ¿no? Porque la desigualdad también mata, es decir, y no es lo mismo envejecer en determinados entornos saludables y también con recursos económicos suficientes que envejecer en entornos donde no tienen recursos económicos suficientes como para poder llevar una vida digna. Y eso es fundamental para poder envejecer bien. No solo está en nuestra mano, sino también está en la capacidad en la que el entorno y las políticas públicas nos permiten también tener un entorno de vida asegurado. Bueno, yo creo que tenemos muchos desafíos en la longevidad y el envejecimiento nos propone muchos desafíos de cara al futuro, ¿no? Y uno de ellos es cómo nos vamos a organizar, bueno, pues cuando envejezcamos y cuando necesitamos el apoyo de otras personas, ¿no? Actualmente solo el 4% de las personas mayores viven en residencias de personas mayores, ¿no? Y ese es un modelo que casi nadie le gusta o casi nadie elige. De hecho, ya digo que solo el 4% de las personas mayores viven en residencias. Yo creo que afortunadamente vivimos en una sociedad donde las oportunidades de vida son mucho mayores y nos gustaría organizarnos cómo queremos vivir en el futuro. El cohousing es una modalidad habitacional, ¿no? De organizar, bueno, pues cómo vamos a cubrir nuestras necesidades de apoyo o las necesidades de cuidado que vamos a tener en el futuro. Pero en cualquier caso, el debate de los cuidados en este siglo XXI es un debate muy amplio que tiene que llevarnos a un nuevo modelo en el que las personas, en cualquier caso, podamos elegir dónde, cómo y con quién queremos vivir. Y ese es un desafío realmente importante. En este momento, por tenérselo una referencia, solo el 4% de las personas mayores viven en residencias de personas mayores, ¿no? Eso quiere decir que este no es un modelo muy atractivo ni muy apetecible para las personas mayores. Y en el futuro yo creo que a lo que vamos es a un modelo muy heterogéneo y muy amplio. Es decir, todas las personas vamos a necesitar de cuidados y lo importante es que cada persona pueda decidir libremente dónde, cómo y con quién quiere vivir. Ahí se abre un abanico de oportunidades muy amplio y entre ellos está el cohousing, ¿no? Que es esa manera en la que las personas nos podemos organizar para vivir en un entorno de personas conocidas o menos conocidas, pero de una manera de resolver nuestras necesidades de cuidado de una manera colectiva, ¿no? Bueno, es un gran desafío porque tenemos que transitar hacia un nuevo modelo de cuidado integral y centrado en la persona, donde se valore y priorice el deseo de la persona y eso requiere, bueno, pues que vamos a tener que cambiar pues todas las soluciones que hasta ahora hay, que no serán solo suficientes. Tendremos que tener, bueno, pues suficientes servicios para estar en nuestra casa si queremos seguir viviendo en nuestra casa hasta el final, si queremos vivir en compañía de otros amigos, en compañía de gente que conozcamos, en una residencia, en fin. Yo creo que se abre un abanico muy amplio y que está todo ese debate por hacer. En cualquier caso, es fundamental que las personas puedan decidir libremente dónde, cómo y con quién quieren vivir a lo largo de su etapa. Bueno, yo creo que la sociedad todavía no es consciente y desde luego los poderes públicos tampoco del impacto que supone el aumento de la longevidad en el siglo XXI. Y de hecho, si hay un elemento determinante que va a marcar nuestro modelo de sociedad en este siglo, ese es el aumento de la longevidad. Es decir, las personas mayores de 60 años van a ser más que las personas menores de 14, por hacernos solo una idea, ¿no? Y eso significa que tienen que cambiar todas las políticas públicas y todos los espacios. Tendrán que cambiar las políticas de empleo, las políticas de educación, las políticas culturales de ocio, la comunicación, la manera de diseñar nuestras ciudades, ¿no? Es decir, como decía antes, la edad biológica va a ser un elemento, una circunstancia que está ahí, pero no va a ser lo más determinante en nuestras trayectorias vitales. Y tenemos que prepararnos para eso y las políticas públicas se tienen que preparar para eso. Yo creo que vamos con cierto retraso en este sentido. Es verdad que ahí empieza a haber algo de concienciación ni de sensibilización por parte de las administraciones públicas de que algo tiene que cambiar. Es decir, la política dirigida a las personas mayores ya no son solo asistenciales, ya no son solo políticas pensadas en cómo resolvemos las pensiones o cómo resolvemos el tema de los cuidados y la residencia, sino que todos los ámbitos sociales, el empleo, la vivienda, la comunicación, el transporte, tiene que estar pensado para una sociedad formada por personas de diferentes edades. Y por una sociedad y por un grupo de población donde las personas mayores de 60 vamos a ser una gran mayoría. Y todos esos cambios implican, bueno, pues muchísimos desafíos a los que tenemos que hacer frente, no solo desde las administraciones públicas, sino también desde las propias familias y cómo la sociedad nos vamos a preparar para dar respuesta a todo ese cambio de modelo social, en definitiva. Yo creo que en el pasado, y sobre todo cuando hablábamos de empleo, a veces se ha intentado como confrontar derechos y deberes o oportunidades de personas mayores y personas jóvenes. Yo creo que la edad cada vez es una circunstancia de las personas que va a afectar mucho menos a sus objetivos y expectativas de vida y en cualquier caso, tanto las personas mayores como las personas jóvenes son personas que sufren discriminación por razón de edad. Es decir, unas porque tienen menos oportunidades, porque son consideradas con menor valor por tener más edad y los jóvenes también porque a veces por su corta edad también son menos valoradas socialmente. Y yo creo que vivimos en una sociedad intergeneracional donde la edad no nos tiene que marcar ni condicionar y efectivamente las personas jóvenes tienen que aprender mucho y aportar mucho a las personas mayores y las personas mayores también aprenden y aportan mucho a la gente joven. Es decir, la intergeneracionalidad tiene que funcionar y de hecho esos programas, esos programas de voluntariado, los programas de apoyo, los programas educativos donde se mezclan generaciones son programas muy productivos y eso significa que hay que romper la barrera de la edad.